En pasados días, el Consejo de Sonzón aprobó el proyecto de presupuesto municipal para el año 2024. 66 mil millones tendrá el nuevo alcalde para ejecutar el próximo año. No obstante, ya se ha aprobado el presupuesto para el año entrante. El hoy alcalde electo, Juan Diego Zuluaga, tendrá salmes de febrero para realizar adiciones y traslados al presupuesto municipal. El presupuesto para el 2024 es de 66 mil 820 millones de pesos. Tenemos una connotación y es que tenemos un incremento de alrededor de 9 mil millones de pesos en el presupuesto, teniendo en cuenta que la mayor proporción de incremento se ve en el sector salud. Desde el 2020 y después de todo el tema de la pandemia, venimos entonces en un incremento significativo, lo cual entonces nos da hoy este valor del presupuesto para el 2024 ya aprobado por el Consejo Municipal de 66 mil 820 millones de pesos. Un valor de una deuda pública de proyección de pagos de 2 mil 205 millones de pesos y tenemos unos gastos de administración central de 12 mil 711 millones de pesos. Lo que nos indica entonces que los ingresos corrientes de libre destinación, los recursos propios del municipio, hoy tienen un incremento de 2 mil millones de pesos. Del total del presupuesto aprobado, cerca del 50% deberá ser invertido en gastos en salud de los sonzoneños y 12 mil millones en gastos de funcionamiento de la administración. Hay una parte del presupuesto que se va a la deuda pública, otra para la administración central, los gastos de funcionamiento. Sabemos que tenemos unas prestaciones sociales y gastos salariales, los cuales han tenido un incremento bastante significativo, que para el 2024 tienen una proyección de incremento del 10%, lo que entonces nos hace llevar toda esta parte del incremento de los recursos propios a la partida de funcionamiento de la administración central, que para la partida de inversión del municipio de Sonzón, en sus diferentes sectores para el gasto social. Tenemos hoy 51 mil 809 millones de pesos para todos los sectores en sus diferentes connotaciones, como son vivienda, transporte, turismo, cultura, etcétera. Para todos los sectores que ya conocemos y que se vienen fortaleciendo a través de las vigencias y en cada una de las necesidades proporcionales que tiene. Y obviamente el presupuesto es finito y con todas las necesidades que tiene el municipio de Sonzón a su largo y ancho, nunca será suficiente, siempre nos quedamos cortos, pero se hace un gran esfuerzo para poder entonces entregarle al municipio de Sonzón una buena inversión social, unos buenos gastos de funcionamiento y una proyección de deuda pública acorde a sus ingresos y a sus gastos. Evidentemente, este presupuesto municipal aprobado en la corporación se ajustará al plan de desarrollo que el alcalde entrante formule e igualmente apruebe el consejo de Sonzón. ¡Gracias!